Hey, estés donde estés Necesito que vengas ahora Que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé Que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad Que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad Hey, soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amé, amé Aquí está mi inquietud Te pido amé, amé Y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte Respuesta por si vuelvo a equivocarme Y si me caigo Está para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros Enjuzgarme y señalarme Los errores que tú ya me perdonaste Que si me caigo Tú estás para levantarme Una y otra vez Y si pierdo el foco Voy en contra de la marea Y sin reposo Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Y yo Amé, amé Aquí está mi inquietud Te pido amé, amé Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo Si cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Deja mi vida llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo Si cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo Si cuida de mí, si cuida de mí, cuida de mí Déjame en vida y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Amén, amén Aquí está aquí, aquí está aquí Y amén, amén Y quítame el dolor Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido, amén Amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Y amén, amén Aquí está mi inquietud No, 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 no Amén 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 Amén